Bienvenidos a su canal Las Paseas del Dani Tocó grabar Semana Santa 2023 aquí en Mazatlán Acompáñenme Bueno, nos vinimos este miércoles 5 de abril Aquí a las playas de Mazatlán A ver que nos encontramos Ya se ven muchísimas personas aquí Miren El de Tijuana El de la tía Juana A disfrutar Mazatlán Saluditos De Tijuana vienen aquí a disfrutar de Mazatlán Y nos encontramos aquí a Germán Lizárraga Vaya que van a tocar aquí en vivo Vamos a ver que chau Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Ahí abajo es Germán Lizárraga Tiene una multitud detrás de ellos A ver si se avientan un palomazo Ahí viene muchísima gente Amiguitos, amiguitos, amiguitos aquí Miércoles de Semana Santa Miren, 2023 Aquí Mazatlán Esto es lo que me puedo encontrar aquí en Mazatlán Miren Malabando estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga Disfrutando aquí con la gente Ahí están regalando playeras Están regalando playeras Y vasos ahí la banda a la gente Están haciendo dinámicas No hay el cerebro de donde le llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar ¡Sale! 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 No se lo ganó porque quiso bailar a Germán Ya empezaron a Malojas aquí, miren, en la playa de Mazatlán G SANIMA CON Google Yo soy Pararo Pan Helecatrafe En al extremo de la N HERimate En al extremo de la Nostra Y me apreple Se ha subido Detrás de los artistas Que no llegaste, me enamoraste con puro amor Soy el mío que hoy me parece que es todo mi orgullo Y eso yo soy en mi corazón 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 Pues eso fue lo que nos encontramos en el malecón Hoy miércoles 5 de abril Sin querer nos encontramos la banda Estrella de Sinaloa Con el dueño Germán Lizárra aquí en las playas de Mazatlán Ahí están tomando fotos con los que son los seguidores No lo dejan salir Están tomando muchas fotos Miren lo que son las playas están llenas Allá andan regalando cosas todavía abajo Allá va Don Fermán Están haciendo lo que es para un video yo creo Allá va Don Germán Y si te ha gustado el video del día de hoy Hoy te invito a suscribirte a mi canal A darle like a la página en Facebook y en TikTok Vamos a ver que más nos encontramos Pero aquí vamos a dejar este video Saluditos ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!